El campeón de la Roque, mi hija de las palmeras, gran campeón a la reservada de la Proche de Roque, Gala de Corpoína, me enviado todo este título de campeón. El campeón de la Roque, mi hija de las palmeras, gran campeón de la Roque, el campeón de la Roque, mi hija de las palmeras, gran campeón de la Roque, mi hija de las palmeras, gran campeón de la Roque,